El marco de la ciudad El marco de la ciudad Pero más recuerdo que El marco de la ciudad El marco de la ciudad El marco de la ciudad Y yo dije No, no, no Hijo de que El marco de la ciudad El marco de la ciudad Y hoy se me concedió el deseo que yo tenía Con caro Que el marco de la ciudad Fui a dar Regalarme un beso a ella Y como lo cual me lo regaló Voluntariamente Nada es forzoso Todo bien Dijo y entonces Para mi ha sido un placer Y un gusto Que he sentido con ella Que entre más cerca Dije y entonces Yo para mi Ha sido Que sirvió como de sorpresa Que me presenté en ella Y dije yo Algún día dije Que podía suceder eso Y como lo cual dije verdad Y a lo último Que bien Porque Y la ando De corazón Y llevando profundo A lo último Ando a caro y la sigo queriendo Y ella se me ha portado bien Conmigo Yo con ella Pues llevamos Una relación bien bonita Bien cercana Y tal vez dijo Y tal vez dijo ella Que algún día Tal vez dijo Que podía ver algo Y como lo cual Hoy si estamos más cerca Y viéndolo bien Y viéndolo bien Pero Que es como una florcita De mayo Porque se siente por dentro El corazón Y dije A lo último Y ella tal vez dirá No Carmelo Tal vez más antes diría Carmelo No quiero creer O algo así Como quiera decir Ni con ella Y entonces Pero no sabe Que ella dijo Y yo Y yo la sigo amada Ay señor Este niño Con toda esa riqueza Cualquier cosa Lo voy a hacer Mi amor Véngase 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 Ya sé No me oye Véngase Ya vamos a encontrar A su hermana A la riqueza Si a la riqueza Es que ella Ojalá no se me pierda Porque yo le dije Te va Reito Reito Pero como está Ay que miedo Le cuesta hacer eso Así que ojalá Le encontremos Y no se me vaya a perder Porque eso va a estar A perder a tu hermana Pero Yo le dije Te va recto Cruzó así Llegás así Y aún hizo un palo Le dije Usted se acuerda Donde es eso Riquis Ay no Si usted tampoco Se acuerda Ay señor ¿Por qué serán así? ¿Se acuerda Donde le dije yo A la riqueza A la riqueza Allí No se acuerda Ay mi niño A usted No se le preocupe Pues Pero Quédame Porque está fuerte el sol Véngase Para acá Me cuando llegue Ay Jamie Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal mejor? Pues yo digo que lo vi años, ¿eh? Ay, yo que bien por aquí, dijo. Siempre dijo. Caminando. ¿Y que le pasa, papá? No, nada, nada, nada. Bonita. No, pues gracias. Es preciosa. Sí, un gustazo conocerla, pues yo me voy. No le pasa, ¿y por qué, pues? No, pues, platicamos, que es muy bonita platicada. No, ahí es de preciosa. Es que no hace mucha vida, ven. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque venga, está bonita. ¿Y qué le pasa, papá? No, nada. Que no, usted iba, ¿te pasa, pues? No, a ver, que platicaba ahorita. Esta sombrita bien bonita, dijo. ¿Y qué le pasa, papá? Sí, los tipos comprometen. Sí, que le vaya bien. Sí, ¿por qué, pues? No, la voy a encaminar, porque no le da miedo. No, no, ¿a qué mi mamá me iba a venir a esperar? No, no, ¿a qué mi mamá me iba a venir a esperar? No, no, gracias, muchísimas gracias, pero yo me tengo que ir solita. No, no, gracias, muchísimas gracias, pero yo me tengo que ir solita. Que le vaya bien, oye, lindecita. Gracias, señor. No, 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 no. Venga, tío. Ay, que está lor, lo vemos, que está lor, el primero, y va corriendo. Primero. Esa, es, 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 ya anda. Anda, sombrías, sombrito. Luceado. Anda como camarón cuando uno los alumbra. Colea para allá. Pero acá, nada, en una sombrita ahí se tapa. ¿Veis? Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¿Aaah, no, ay? Está, que raro, que raro. Ahí estás, animal chino, en el bigote. ¿Quién? Pero, mire, pero, mire, eso. Pero, ¿qué tal? Mire, animal, precioso, hay un chican. Vamos a ver un poco más de gusto. Ahí estoy mirando. No, pero que tal. Que tal el otro está brillante, no que el otro no... ¡A ver! Bueno, que ha sido. Vamos a empezar a ganar sol. ¡Shh! ¡Ay, ay, qué le van a aguantar! Si no está en loco. ¡Ya, vamos, guiñada! ¡Ya, así le vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Y qué es la costa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, sí te quería encontrarle con la mañana! ¡Más! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Más! ¡Ah! no es Esteban ay Esteban esteban ya no quiero pleito ¿y cuál es Esteban? ¿quién es Esteban? ¿qué pasa? ¿qué quieren ustedes? ¿cuál es Esteban? ¿qué pasa? ¿qué he hecho yo? ¿cuál es Esteban? ya no quiero pleito ya no quiero pleito ya no quiero pleito ¿Qué? ¿Qué pasa? Estás en el combrero que aquí no hay nadie que va a andar en la vía. ¿Y este coluna? ¿Yo qué? Ay, te van. ¿Qué pasa? Tú solo te vas a ir al grano. ¿Dónde está el pisto? El pisto. ¡Lotaje el pisto! ¡Ay! ¿Y el que lo quitaron a nosotros? ¡Ay! No, no, espérate que... ¡No, no! ¿Y el que lo quitaron? ¿Cuál pisto? ¡Yo no tengo pisto! ¡El pisto, pues! ¡Ya no, pues! ¡No me piden! ¡El pisto, pues! ¡Yo mando pisto! ¿Y el que lo hueviaste, pues? ¡Yo no le he hueviado pisto! ¡Aquí ando, mirá, ahorita, quítamelo! ¡Quítamelo, pues! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Ah! ¡Quítame! Todavía tienes cara como me hallo... me hallo bolo. ¡Ay! ¡Yo no ando pisto! ¡Yo no ando pisto! ¡Ah, pues! ¡Quítamelo, pues! ¡Quítamelo! ¡Ah, pues! ¡Ya! ¡Yo no ando pisto! ¡Yo no lo tengo! ¡Lo tiene otra persona! ¡Cuándo lo vayas a unos bolos, pues! ¡Yo no lo tengo! ¡No tiene otra persona! ¡No! 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 ¿Lo tienes pisto o...? ¡No, yo no lo tengo! ¡Ay! ¿Quién lo tiene, pues? ¡Se lo tiene otra persona! ¿Quién es esta persona, pues? ¡Chepe! ¡José! ¡José! ¡José lo tiene! ¡Yo no! ¡Parita, cuente! ¡Él lo tiene! ¡Yo no! ¡Vale que le dejó bastante pisto! ¡Entonces dale lo que te dio, pues! ¡No! ¡Yo no tengo nada! ¿Y quién entonces? ¿Por qué sabes que entonces ya lo tienes? ¡Él me lo quitó a mí! ¡Dime lo que te voy a decir! ¡Dime lo que te voy a decir! ¡Dime lo que te voy a decir! ¡Yo voy a viajar para los lados! ¡No me golpeé! ¡No me golpeé! ¡Pues ya no! ¡No me decís dónde está ese dinero! ¡Ya no me golpeé! ¡Ya no! ¡Eso! ¡Y no me decís dónde está ese piso! ¡No me quédese! ¡Yo me tengo que ir! ¡Sí! ¡Si a mí nadie me había andado acosando tanto así como usted! ¡Muy buenas! ¡Eh pues! A ver más que le vaya bien a ver la bonita que es! ¡Hai! ¡Que es lo último! ¡Vamos! ¡Chicas! ¡Quizás! Las mujeres bonitas pasan porque, chicas! ¡Así que viene! ¡Muchacho que va para allá! ¡DE bonitas! ¡Dije! ¡Pues chicas! ¡Que conocidas de vay! ¡Dijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Or! ¡Por eso que es tan bonito andar así solita! porque estuvo listo y dijeron algo a uno se lo gustó sabes que anda uno con el otro digo uno cubre, el otro no cubre pero no anda suelto porque que vamos a hacer aquí a lo ultimo y yo dije que algún día pudiéramos por aquí y como lo cual dijo que aquí esta pasando y aquí voy a venir quedando por aquí a lo ultimo porque precioso que vamos a hacer como si se partió la diosa me voy a hacer vergüenza a ustedes porque es lo que va pasando ya no es la que caigo que pase por el camino y ahí esta el cuero me llamo al ultimo que tal que tal que tal y usted muy bien mucho gusto mi nombre es aquel el mio es este que bonito nombre el tuyo que sorpresa que nunca la había visto no porque yo soy de eso es nuevo aquí paseando si mire que anda buscando a mi mamá no se mire una pregunta y aquí estamos aquí y nosotros este no sabe usted donde queda el rancho de dom mire 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 se va aqui recto cruza a la derecha mire de allí de allí a la izquierda mire es que usted me señala ya hay un corto mire mire si pero allí va a llegar en los callejones solo le estoy diciendo que agarre aquí recto de allí a la izquierda y de allí a los ranchos bueno pues muchísimas gracias muchacha Pues yo ya me voy. Ay, ¿y se va? Sí, que voy preciso. Yo también me voy, espéreme. No, pues descansémoslo un rato. Ya va así. Ya se nos calentó la hora, mamá. No sé que te dormimos un rato, chimpayada. Te dormamos, lo fue más, eh. ¿Qué pasa? Si yo a mí me llevo, me llevan a cargar a mí. ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fíjese qué me había hecho! ¡Ay, no! ¡Ay, cuando andaba! ¡Sí! Y yo de allá voy a decir, chame, que está así que estoy vaca, mi amor. ¡Ay, mi! ¡Ah, todo usted me hizo eso! No lo había hecho, mi hijo. ¡A dónde? ¡Ya, ya! ¡Ya, déjame! ¡Ay, me voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchos, muchos riquitigustos! ¿Cómo se llama usted? ¿Usted va? ¡Ah, mucho gusto! Mi nombre es usted, ya prometedme, ¿puede decir la ruta? Así me dicen todos mis amigos. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Qué te pasó, mi hija? ¡Apúntame! ¡Nada de que me salió otro maestrito! ¡Pero eso estaba re feo! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Chique! ¡Aquí conmigo! ¡Y conmigo! ¡Y conmigo! ¡Y conmigo! ¡Y conmigo rara! ¡Sí, mira, mi hija! ¡Ya! ¡Piro ese! ¡Ay, qué chico! ¡Ay, qué chico! ¡Ay, bebé! ¡Pues cállate, pues! ¡Chica! ¡No me pegué, pues! ¡Pues cállate, estar! ¡Chique, mi hija! ¡Ay, bebé! ¡Un copichito, Pepe! ¡Ay, carajo! ¡Ah, pues! ¿Va a decir o no va a decir, pues? No, ya le dije, pues. Si no lo decís. Bueno, ya lo decís bien, más o menos. Pero es ese, ese. ¿Qué anda con vos, jefa? ¿Qué anda con vos, jefa? ¿Qué anda con vos, jefa? ¿Qué pito? Si ya lo dijo que va a decir, ¿qué era? Este sí, él es, pero... ¡Ay, no sé qué él era! Sí, él es. Y ustedes no saben, él me ha preguitado. O sea, me tiró al pleito ahí con otra persona. Pero yo, dalo la parte que te tocó a vos, pues. Y encima de eso, va defendiéndolo. No, no, a mí él no me ha dado un palo. ¡Pero, pe, ay! Mira, si no me decís, tonti, ¿quién es el pisto? Así como lo decís, no me decís dónde está el pisto. Yo no, yo no sé, yo lo sé. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir de verlo por acá lo pasamos. ¿Cómo lo hiciste? Vamos, no, dame. Yo no sé quién es el pisto. Ningún vamos.